Seguimos acá desde Cruzita y ahora estamos aquí para contarles cómo se han visto beneficiados los propietarios de hoteles y restaurantes con toda esta gama de eventos que se están realizando aquí en Cruzita que han atraído a los turistas locales, nacionales e internacionales. Nos encontramos con una de las colaboradoras de estos locales, restaurantes, en este caso, ¿me ayuda con su nombre por favor? Bárbara Elciban. Doña Bárbara, cuénteme, ¿cuánta ha sido la cantidad de personas y turistas que han venido a su restaurante? Cualquier cantidad, demasiado, ha venido de distintos lugares, tanto como de la sierra, como de extranjeros. Me imagino que debe ser por las actividades que hay aquí en Cruzita. Por supuesto, ¿y cuál es el plato que más piden las personas? Todos, todos los platos a la carta. Les encanta la gastronomía, ¿verdad? Claro. Y de gente, por ejemplo, ¿de dónde, de qué sector del país viene más? Sierra y lo que es extranjeros, muchos sí. Sí, y en comparación al año anterior, ¿podríamos hacer ya, por ejemplo, un estimado de las ventas? ¿Cuánto han aumentado? Muchísimo más, mucho más que el año pasado. ¿Podemos hablar que se han duplicado o triplicado? Triplicado. Sí. ¿Y qué le dice entonces a las personas que recién están llegando a Cruzita y quieren degustar un delicioso plato como hay solamente aquí en Portobio? Pues, que vengan al Rimini, que se les va a atender muy bien. Estamos dispuestos a atenderlo de lo mejor, para que disfruten nuestros platos y nuestros hoteles, jugos, batidos y todo lo que sea. Y sobre todo la atención. Claro, mucha atención. Muchísimas gracias, como pudimos observar, se han triplicado las ventas en los locales de restaurantes, hoteles. Esto es una locura, realmente muchísimos turistas están llegando de todas partes del país. Y eso es lo que queremos, que realmente se beneficie todo lo que es la economía de Cruzita. Así que ya lo saben, vengan a disfrutar de Cruzita. También habrá la mejor atención y deliciosa gastronomía de nuestro Puerto Viejo. Solo faltas tú.